Vamos a ver, ya hemos visto que este sistema es compatible e indeterminado, ahora vamos a ver por qué. Nosotros ya sabemos por qué, porque la tercera fila la hemos conseguido sumando estas dos. ¿Vale? Entonces, hemos dicho, ¿qué hacemos? La matriz de coeficiente. Aplicar el teorema de Ruchefrovenius para demostrar que este sistema es compatible e indeterminado. Esa es la matriz A. Y la matriz A prima es la misma, pero añadiendo la columna de términos independientes. Entonces, yo me hago, el rango de este es por lo menos 1, es por lo menos 2, porque coge este menor, menos 1, menos 1, menos 2. Y ahora voy a ver si el rango es 3. ¿Vale? Que yo ya sé que no. Voy a hacer determinante, que sería, menos 3, más 4, 0, más 2, 0, menos 6. Espérate. Efectivamente, eso quiere decir que el rango de A es 2. ¿Vale? No es 3, pues determinante de A, 0, así que el rango de A es 2. Y ahora viene lo bonito. Ahora, que el rango de A es 2, para hacer el rango de A prima, lo que tengo que hacer es probar combinaciones de las cuatro columnas que hay. Entonces, este es el más coñazo de todo, porque hay que hacer 3 determinantes más, y ve que son 0. Hay que hacer, lo voy a poner aquí, la primera columna, con la segunda y con la cuarta. Menos 5, más 4, 0, más 6, 0, menos 5. Efectivamente, esto da 0. O sea, que el rango de A prima va siendo 2, porque todavía no he encontrado un menor de orden 3 que me dé distinto de 0. Luego tengo que probar la otra combinación. La primera fila, con la tercera y con la cuarta. Esto da 10, más 4, más 9, menos 12, menos 4, menos 9. Espérate, 10, 4, 9, menos 12, menos 6, menos 6, 10, más 4, más 9, menos 12, menos 6, menos 5. A ver cuánto da esto. 14, 9, 23. 12, 6, 17, 18, 5, 23. Efectivamente, da 0 también. Pero todavía me queda 1 por probar. Que sería la segunda fila, con la tercera y con la cuarta. Esto sería 10, 0, menos 9, 0, menos 6, más 5. Efectivamente, da 0 Pues hasta que note los 3 ceros No puedo decir que el rango de esta También es 2 No puedo encontrar un menor de otro en 3 Que tenga determinante 0 Entonces, aplicando el teorema de Rousset ¿Cómo? Hay que hacer todas las posibilidades para que sea 0 Si te dan todo 0 Es compatible indeterminado Pero si alguno te da distinto de 0 Es que es incompatible Si fuera, por ejemplo, el primer rango de A es 2 Y el rango de A' es... 3 Si esto fuera distinto de 0 sería incompatible Pero aquí da que el rango de A es 2 El rango de A' también es 2 Pero es menor que el número de incógnita, que es 3 Entonces, como es menor que el número de incógnita, que es 3 Es un sistema compatible indeterminado Es decir, no tiene suficientes ecuaciones para definir todas las incógnitas Como hemos visto antes Como hemos visto antes, tiene infinitas soluciones ¿El qué? He puesto... Este es el teorema de Rousset El rango de A es 2 El rango de A' también es 2 Pero es menor que el número de incógnita, que es 3 Cuando pasa esto es compatible Porque el rango de las dos es el mismo Pero al ser menor que el número de incógnita es indeterminado En el de antes hemos visto que el rango de A era 3 Y el rango de A' inmediatamente también es 3 Y como el número de incógnita es 3, era determinado Pero aquí la última fila nos roba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!